Miren por qué en la vida nosotros no nos podemos fiar de la figura del elemento que se la sabe Todas atentos a que está en el poder del individuo que porque es alcalde, síndico, digamos senador o presidente Cuando toma una decisión no puede estar equivocado Y digo esto porque es lo primero que suele hacer el ciudadano común Inferir que como Ronald Reagan es presidente, la decisión que él tome tiene que ser la acertada Y así usted le aplica esa lógica incluso hasta Fidel Castro se le aplica ni qué decir a Hipólito Mejía, a Leonel Fernández y a Danilo Medina Y en ese nombre me quedo porque lo que traigo hoy es una vez más un ejemplo de eso Sí teme usted una obra si acaso más polémica que Punta Catalina Yo le pago si usted me dice históricamente qué obra ha sido tan controversial Pudiésemos hablar del año 1991, 1992 Recuerden ustedes acaso el Faro Colón Usted puede colocar a Punta Catalina en primer lugar Y al Faro Colón en el segundo Porque el metro de Santo Domingo Que recuerdo toda la polémica que suscitó en torno a los famosos estudios De que si se había estudiado el impacto en el suelo sí o no Y recuerdo aquella entrevista que le hizo Uchi Lora a Diandino Peña Que Diandino, tigeraje dominicano, le llevó decenas y decenas de cajas En las cuales supuestamente estaban los estudios del metro Le llenó señores el estudio de cajas con supuestamente documentos científicos de los estudios de impacto de suelo Y el pobre Uchi Lora que abrió una caja Sacó un legajo de papeles ahí Y vio unos signos ahí que él no pudo entender Pero bueno señores Punta Catalina es la obra más controversial Y nosotros vamos a añadir un elemento más a esa cadena de hechos controversiales dentro de Punta Catalina Rolando González Búnster es un empresario latinoamericano argentino Con una fortuna de más de 2 mil millones de dólares Yo no sé si Bichini o Corripio llegan a ese nivel Lo ignoro o si sobrepasan Pero en todo caso Tener una fortuna de 2 mil millones de dólares Te hace ser una persona afortunada Claro, en este caso con su trabajo La visión, digamos, ¿no? Para no restarle innecesariamente méritos a ese señor Su área de experticio es la energía El combustible de hecho es el CEO de Inter Energy Group Una compañía que tiene sede en Estados Unidos Y en otras áreas de América Latina Entre ellas, oh sorpresa República Dominicana Él era amigo de Danilo Medina Después de un gran tiempo lo siguió siendo Pero adivinen por qué señores Porque cuando él supo el tema de Punta Catalina Y supo el detalle aquel de que iba a operar con una matriz energética a base de carbón mineral Él fue corriendo donde su amigo Danilo A decirle Danilo Tú estás cometiendo un gran error, hermano mío Porque el carbón mineral La tendencia El pronóstico que hay en torno a él Es que va a devaluarse en el tiempo Danilo Medina no le hizo caso Y siguió para allá con lo suyo, buen dominicano Y a eso tenemos que agregar que en ese entonces El pobre Más Puig andaba alertando De lo necio y estúpido que sería O contraproducente más bien Poner a Punta Catalina a operar con carbón mineral Pero si Más Puig fue hacerlo en distintos programas Que lo recuerdo perfectamente Rolando González Búnster fue al palacio A hablar con Danilo Medina Y advertirle del gran error que significaba eso ¿Y qué fue lo que se ganó Rolando González Búnster Con ese gesto de sinceridad Sobre la base de ser una persona que entendía el tema? Se ganó el desdén, el desprecio, el rechazo, el confinamiento El alejamiento de Danilo Medina Por un largo periodo de tiempo Porque así es Danilito, señores Y ahí vemos un ejemplo vívido De una persona que tiene poder Y toma una decisión Sobre la base de ese poder Más no del conocimiento En detrimento de un experto Que sí sabe del tema Pero que no tiene el poder Para aplicar esa medida Pero caramba, señores Vamos a verlo A presenciarlo Este testimonio histórico En voz del propio Rolando González Búnster Veamos Es que Punta Catalina Representa un error estratégico Cuando uno mira hacia adelante ¿Por qué? Bueno, porque nadie está Las plantas de carbón no valen nada Hoy día porque Obviamente la gente dice Esto es lo que más Contamina Entonces ¿Qué pasa? Esta planta Se empezó a idear Hace 10 años Quizá en ese momento El presidente Medina Pensó que era una buena idea Yo personalmente Lo visité Y le dije Mire, este es un error grande Porque usted No va a poder acceder A financiamientos con esto Y él se enojó bastante conmigo Y estuve medio Por mucho tiempo Fui medio Marginado ¿Ah? Marginado Marginado, sí O afuereado Pero Rolando González Hizo bien No solo al revelar eso Sino que también Nos da una posible solución De lo que debería pasar Con Punta Catalina Ahora Veamos Pero, ok Esa era mi opinión Y yo no tengo miedo De decir cuáles son mis opiniones Ahora El tema es que Catalina Está ahí Catalina fue una inversión enorme Que la pagó el pueblo dominicano Con endeudamiento externo Ahora ¿Qué hay que hacer con Catalina? Hay que optimizarla Ahora Si yo fuera dueño de Catalina ¿Qué hace? Buscaría convertirla a biomasa A biomasa Biomasa Sí Biomasa En Inglaterra Han convertido 3.000 megavatios A biomasa ¿Qué costaría ese proceso? Rolando González Buncer Aconseja Que Punta Catalina Se maneje con biomasa Este dato es muy importante Porque después del anuncio Global Que hizo China O más bien Después del anuncio Que hizo China De que ya No iba a trabajar Con ningún proyecto De planta De producción energética Que tuviese como base Una matriz Digamos De carbón mineral Ese simple anuncio De China Tiró por el suelo Señores No solo el precio Del carbón mineral Sino más bien El valor En el mercado De las plantas Cuya matriz energética Fuese carbón mineral Y es por eso Ante todo Que es urgente Para que Punta Catalina Recupere su valor En el mercado Cambiar la matriz energética Porque nadie Va a dar financiamiento Para ningún proyecto Involucrado directamente Con Punta Catalina En el mercado extranjero Si esa planta Sigue operando Con carbón mineral Pero el mismo Rolando González Buncer Dice que cambiar Esa matriz energética Costaría otros 250 millones De dólares Que se le adjudicarían A la cotilla Como se dice por ahí Del pueblo Dominicano Una vez más Punta Catalina Sigue siendo controversia Pero en este caso Gracias a la tosudez De Danilo Medina Y no solo El dinero De la planta Sino el que hay que buscar Para cambiar La matriz energética Va a salir Señores De nuestros bolsillos No del de Danilo Medina Esa jipeta Que ves en tu pantalla Ahora mismo Es la Lexus 450 Del año 2021 Nos la hacen llegar A través de los clasificados Puedes escribir Para saber De su precio Muy por debajo De lo que cuesta En el mercado Al 8496388652 Repito 8496388652 Y tu también Puedes enviar Tu clasificado Casa o carro De venta Al 8496388652 Y publicitarlo En esta plataforma Sin un peso De publicidad Simplemente Una comisión Mínima De venta Farmacia Medical GBC Es la farmacia De los dominicanos Abierta del lunes A domingo Con los medicamentos A un 20% De descuento Y próximamente En Puerto Plata Se expande La farmacia Medical GBC La farmacia De todos nosotros Los dominicanos Una sola inversión Una solución Para toda la vida En cuanto a Energía eléctrica Ininterrumpida Gracias al sol Y a ser solar Expertos en instalación De paneles Y celdas fotovoltaicas Llama Ahora mismo Y descubre Como el sol Puede hacer Que no te detengas Un minuto En tu vida Gracias a Energía Sostenible Que es también Una muy buena Noticia Para el medio ambiente Su amigo Adrián Lebrón Oviedo Para el Políticamente Correcto Señores Y La República Dominicana Ha estado viviendo Una espiral Inflacionaria Una espiral Inflacionaria Que afecta Ha estado afectando A todos Los habitantes De este país Sin importar Donde usted viva Sin importar A que clase Usted pertenezca La inflación Lo golpea De igual manera Siempre se ha dicho Que la inflación Es El impuesto Más caro Que puede pagar Principalmente Los que tienen Ingresos fijos Los que ganan Salario mínimo El pobre En sentido general Y es cierto Porque Resulta Que todo Lo que usted Necesita Todo el día Cuesta más Es decir Si usted comía Sus gastos En alimentos Al mes Eran de Por poner Una cantidad De cinco mil pesos Y en dos meses Son de seis mil Y en dos meses Son de siete mil Que pasa Con el techo Con el Con el salario Fijo Que usted tiene Cada vez Tiene menos capacidad Para poder Suplir Sus necesidades Pero resulta Que la inflación No afecta Solo Los alimentos Lo afecta Todo Afecta El transporte Afecta Los servicios Afecta Todo tipo De Servicio O bien Que usted tenga Que adquirir Dentro de una Economía El gobierno Ha estado Diciendo Constantemente Que La inflación Es Foránea Que la inflación Es Externa Que la inflación Es Producto De La crisis Heredada Del COVID Y ahora Por los efectos De La guerra Entre Rusia Y Ucrania De pronto Este argumento No parece Ser tan Descabellado Que Haya un componente Importante De Inflación Foránea Ahora bien Es un componente De inflación Foránea Hay otro Componente Que es Inflación Interna Pero ¿Cuál es el problema Que tiene Que está enfrentando El gobierno Con este argumento? Es que El gobierno Se ha dedicado A estar Mostrándole A los dominicanos O a intentar Mostrarle Las causas De los problemas El gobierno Se despliega Con una Con una campaña Publicitaria Y lanza Toda su horda De Comunicadores Mercenarios Como yo le llamo Empiezan a justificar A tratar de justificar La inflación En función De las causas Que la generan Yo le voy a decir algo A los estrategas Comunicacionales Del gobierno Y es que Decirle al pueblo Las causas De un problema No hace desaparecer El problema Decirle Que el componente Es furáneo Que la inflación Es importada Decirle A este país Que Como escucho A los voceros Del gobierno Decir Ah bueno Que en la república Dominicana No hay escasez Bueno Pero Eso no es nuevo Aquí en este país Hace años Que no hay escasez De nada Eso no es nuevo Aquí no hay escasez De productos De la canata Ni siquiera en medio De la pandemia Hubo escasez Ni hubo falta De nada En los momentos Más críticos De la pandemia Este país Pudo Sortear Con menores Tensiones Sociales Esa crisis Porque La comida No faltó Y Los servicios Públicos Como electricidad Y salud Se mantuvieron Ofreciendo Entonces Veo al gobierno Con un gran esfuerzo Explicando La causa De un problema Cuando La población Quiere que usted Explique Las posibles Soluciones Del problema Las posibles Soluciones Y la inflación Es Es uno De los principales Problemas Que enfrenta Una gestión Gubernamental En el mundo Entero Difícilmente Usted vaya A tener éxito Como presidente En cualquier En cualquier país Del mundo En medio De una espiral Inflacionaria Difícilmente Pero Si a eso Se le agrega Quizás Que la inflación Forma parte Solamente De un compendio De Cosas Que no parecen ir Caminando muy bien En este gobierno Evidentemente Que hace falta Un esfuerzo mayor Hace falta Un esfuerzo mayor Vimos como El gobernador Del banco central Aumentó A 5% Le aumentó Aumentó La tasa de interés Del banco Que implica Aumentar La tasa de interés Llevarla A 5% La tasa de interés Con el que El banco Central Banco central Le paga A los bancos Por mantener Depósitos Dentro del banco Ese dinero Sale De circulación Y Pretende El banco Como hemos dicho En otras entregas Intentar Contener Quitarle presión A la tasa de cambio Por un lado Pero también Eso tiene otro efecto Que es Reducir Tratar de desacelerar El proceso inflacionario El efecto Nocivo Que tiene Esos son dos efectos Favorables Reducir La presión Sobre el dólar Y Tratar de mitigar El impacto De la inflación El efecto Adverso Que tiene Esa medida Es que Tienes que Conformarte Con crecer menos En la medida Que hay menos dinero En la economía Hay menos dinero Para prestar Y hay menos dinero Para producir Por tanto Vas a crecer menos Menos ahorro Menos inversión Menos inversión Menos producción Menos producción Menos oferta De bienes Igualmente Menos demanda Porque cuando Hay menos producción También hay menos empleo Si hay menos empleo También hay menos Posibilidad Entonces De tu Incentivar La economía A través Del consumo Entonces Un escenario Complicado El que tiene Esta gestión Desde el punto De vista Económico Y mucha gente Entonces se pregunta Que El cambio El cambio No solamente Ha llegado Para Tener una Nueva firma En los decretos Presidenciales Sino Que todo parece Indicar Que cosas Que los ciudadanos Creían que tenían Entonces ahora Como que no lo tienen Tan seguro Es decir Hay muchas Muchas preocupaciones En el sentido De que Cosas como La estabilidad De precios Por ejemplo Cosas como El La tan extendida El almuerzo Y el desegue Un escolar Cosas como La estabilidad En el suministro Eléctrico Como que se han ido Desvaneciendo Esas cosas Se han ido perdiendo Y mucha gente Comienza a mirar Que su nivel De bienestar Se ha estado Erosionando El gobierno Ha dicho que Está haciendo Sus mejores esfuerzos Pero El concepto Del cambio Y del relato Del cambio Que está construyendo Este gobierno Que ha construido Este gobierno Se parece mucho A las campañas Publicitarias Cuando te dicen Que hay un producto Que es el mejor Del mercado Pero cuando la gente Lo prueba Parece como que Está asimilando No lo está haciendo Suyo Así que Yo creo que El gobierno Tiene que Si quiere tener Posibilidad Luis Abinader Si quiere tener Posibilidades reales De reelegirse Tiene que resolver El problema De los precios Tiene que Hacer Que la inflación Se detenga Tiene que controlar La inflación Porque de lo contrario No es cierto Que con 3 o 4 bots O opinólogos En las redes sociales Diciendo Que eso es un problema Foráneo Usted va a convencer A millones de personas Que desde Pedernales Hasta las galeras En Samaná O desde Montecristi Hasta Juanillo Desde las 4 esquinas De la República Dominicana Están sufriendo De la inflación Y el que no habla En redes sociales Y el que no lee Las noticias internacionales No es verdad Que se va a tragar Simplemente el cuento De que la inflación Es un asunto foráneo Así que Si quieres tener La oportunidad De reelegirte Luis Tienes que bajarte Con la inflación Y Homero Figueroa Que traza La estrategia comunicacional Del gobierno Tiene que saber Que no basta Con solo decir Que estamos cambiando La gente tiene que creer Que es así La gente tiene que creer Gracias.